Buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida. Impresiona estar entre compañeros y compañeras que estamos metidos y metidas en el barro y en el compromiso que es el trabajo social. Y es un honor para mí, bueno, inaugurar este tercer congreso, un congreso que yo creo que es histórico porque hace bastantes años que no hacíamos, salvo el congreso estatal en 2009. Y voy a abrir directamente la mesa de bienvenida dándole la palabra, siguiendo aquí la escaleta que tenemos a Luisa Brotó, vicealcaldesa de la ciudad de Zaragoza y consejera de Derechos Sociales. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que después de esta amenización musical y habiendo saludado a tantas personas, pues me encuentro feliz y encantada de estar aquí con todos vosotros y vosotras por mi doble vertiente de trabajadora social y a la vez de responsable en este momento de mi vida de cierta parte de la política municipal y en el caso concreto de los derechos sociales. Creo que no descubro nada si os digo que en este momento la profesión del trabajo social creo que tiene un gran compromiso, siempre lo ha tenido, pero creo que ahí estamos viviendo momentos esenciales vinculados a la cohesión social. No me voy a retrotar a momentos que habéis y conocéis todos y todas. Creo que es un momento de inflexión, es un momento en el que el alma del trabajo social y el alma de esta sociedad está dando un giro. Y creo que durante mucho tiempo, en esta crisis que todavía, y lo sabéis muy bien, no ha acabado, muchos y muchas de los que estáis aquí habéis hecho un trabajo ingente, un esfuerzo grande, estando al pie, al pie de la línea de trabajo, en primera línea, atendiendo a la ciudadanía, pero también sabiendo recoger esa situación de compromiso que siempre ha tenido el trabajo social. Eso que muchas veces yo digo que estudiamos en la carrera. Yo ya tengo cierta edad, pero creo que todos y todas sabéis a lo que me refiero. En la verdadera esencia de nuestra profesión, del trabajo social. Un compromiso que en otros momentos llevaron adelante pioneras como Jane Addams, mujeres pacifistas, mujeres que dieron el salto a la política, mujeres que adquirieron un compromiso. Por supuesto, no me olvido de los otros compañeros varones que están aquí, pero sí que quiero hacer una reflexión de ese momento, porque entonces también había situaciones muy complejas. Había situaciones de desigualdad, de exclusión, de pobreza. Y hubo personas que dieron un paso adelante, como os decía, no solamente en nuestra profesión, atendiendo a la ciudadanía como corresponde, con la calidad y calidez, que es uno de los lemas de este Congreso, sino a la vez dando un paso más, saliendo de los despachos, organizándose, planteándose que había que reivindicar los derechos creando espacios, organizaciones que permitieran esa lucha. Y no es casual, porque esto está dentro del propio ADN de la profesión del trabajo social. Yo aquí lanzo un mensaje que es ser trabajador social. Me gustaría que ahora muchas de esas personas que estáis aquí, que vais a participar en las diferentes ponencias, talleres y seminarios, pudierais plantearos esa pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es el sentido de ser trabajador y trabajadora social en este momento? ¿Dónde quedó aquello de la transformación social? Y encauzarlo o entroncarlo con este momento actual que nos está tocando vivir a todos y todas. Por todo ello, os animo que en estas jornadas que se abren, y ya lo siento no poder estar aquí porque la situación que tengo ahora me impide poder estar, pero que sepáis que lo voy a seguir de cerca porque me interesa muchísimo toda la producción que aquí se haga. Como os decía, os animo que estos días estudiéis, planteéis desarrollar el sentido de este trabajo social, la defensa de este trabajo social que para mí en este momento tiene que tener tres líneas fundamentales que os voy a leer directamente para que todos y todas las compartamos. Un trabajo social frente a la competitividad y el sálvese quien pueda que defienda la cohesión y la centralidad de la persona frente al mero cálculo económico. Creo que todos y todas entendéis lo que estamos hablando. Un trabajo social responsable que frente a los que entienden que el ser humano es alguien aislado y solo, responsable único de su situación, defienda nuestra interdependencia y nuestra responsabilidad en los cuidados del otro, de los otros, de las otras. Y un trabajo social que frente al abandono de las comunidades o su utilización como una coartada para la desresponsabilización de lo público, trabaje por comunidades empoderadas que forjen una cohesión y la defensa de los derechos. Espero que este Congreso sinceramente sirva para desarrollar y seguir avanzando en estas líneas. Os deseo que paséis buenos días, que creéis comunidad, que trabajéis, que produzcáis y también os deseo, de verdad, que sigamos todos y todas en esa gran tarea que se tiene que poner en valor y que tenemos que creernos de la conquista de derechos sociales. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Muy amable, Luisa, por tus palabras. Le doy la palabra también a Joaquín Santos Martín, director gerente del Instituto de Aragones de Servicios Sociales, en nombre del Gobierno de Aragón. Gracias, Javier. Buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros del trabajo social. Aunque hablo como gerente del IAS, no dejo de hablar como uno más de esta profesión que tantas satisfacciones yo creo que nos da a todos los que estamos aquí, tantos cabreros de cabeza también. Un saludo a la vicealcaldesa, comparto la admiración por Jane Adams y yo creo que los varones que estamos en esta profesión nos hemos sentido siempre muy orgullosos de ser alumnos y compañeros de grandes mujeres como ella y como muchas otras y, bueno, que hemos aprendido de esa tradición. Señor vicesecretario de la Universidad de Zaragoza, señor de su delegado del Gobierno, señor presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social. Yo querría felicitaros a la Junta por la decisión de organizar este Congreso. Es verdad que hacía muchísimo tiempo que no teníamos ocasión de vernos las caras en un contexto así y con esta trascendencia. Yo creo que salía el cartel del primer Congreso de Trabajo Social y recuerdo que yo acababa de aprobar las oposiciones de funcionario del Gobierno de Aragón. Ha pasado un poco de tiempo. Pensaba que eran 26 o 27 años. Como salió el cartel, he hecho el cálculo que estamos casi en los 25 años de ese Congreso y creo que en el entremedio solamente ha habido uno más. La verdad es que nos hacemos demorar y yo creo que en ese sentido hay que felicitar enormemente a la Junta del actual Colegio por la osadía, el atrevimiento y la capacidad y el acierto de organizar este Congreso. Y felicitaros también por el lema, construyendo sociedad, construyendo profesión. Yo creo que no es casual que en esta mesa, como señalaba Luisa, estemos varios trabajadores sociales con un puesto político. Yo creo que hay otros más, el alcalde de Huesca, hay diputados y diputadas y seguro que se me olvida muchísima gente en diferentes pueblos que comparte profesión y que al mismo tiempo se ha embolicado en el tema del compromiso político y de pelear en esa esfera, en ese extracto, en ese mundo, lo que construimos profesionalmente, lo que intentamos construir profesionalmente. Yo creo que de alguna manera es cierto que en esta profesión acabamos uniendo diferentes compromisos. Es muy difícil, yo creo que compartimos en ese sentido esa experiencia, distinguir unos elementos con otros. De alguna manera, yo personalmente también lo vivo indisociablemente e indisolublemente ligado una cosa con otra. En ese sentido, mi compromiso con la profesión ha sido siempre un compromiso por construir una sociedad más igualitaria y más justa, que yo creo que al fin y al cabo es un valor o un conjunto de valores que son sustrato, por un lado, de la democracia o del sistema democrático, pero por otro lado, de nuestra profesión desde sus inicios. Y en ese sentido, a partir, y en la parte concreta mía, a partir de la construcción del sistema público de servicios sociales. Yo creo que eso es una tarea que estoy intentando hacer como gerente del IAS, que al fin y al cabo no deja de ser construir sociedad. Construir sociedad al final es construir un ámbito donde las personas puedan ser libres, no sean dependientes de otras y eso supone tener derechos, tener capacidad de desarrollarse por sí mismo, capacidad de manejarse en sociedad, capacidad de tener autonomía para tomar las propias decisiones. Y eso, al fin y al cabo, es lo que hacemos, yo creo que en el sistema de servicios sociales y yo creo que hacemos o intentamos hacer cada vía que trabajamos como trabajadores sociales. La verdad es que en ese sentido me está resultando fácil porque tengo la complicidad de una consejera en ese sentido excepcional, que es María Vibroto, que está en la clausura de este congreso. Aprovecho que no me oye para decir esto, si no, a lo mejor no me atrevería. Y yo creo que también en el marco de un Gobierno que ha hecho una apuesta por los servicios sociales y por poner a los servicios sociales en el centro de la política del conjunto del Gobierno. Algo de lo que me siento especialmente orgulloso. Yo creo que nada más, quizá lo iba a decir al principio, pero lo digo al final. Era complicado empezar a hablar de cualquier cosa después de estar escuchando un cuarteto de cuerda que ha hecho un recorrido por la historia de la música y que nos ha llenado de belleza. Pero no querría acabar de hablar sin decir que, al fin y al cabo, lo que hacemos nosotros todos los días no deja de ser una construcción de la belleza de otra manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras. Y le doy voz y paso al ámbito académico y universitario en la voz de Víctor Escartín Escudé, que no es familia mía, pero nos caemos bien, que es el vicesecretario general de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes. En primer lugar, debo excusar al rector de la Universidad de Zaragoza, pues me consta que hubiese apreciado mucho acompañarles en el día de hoy, pero le ha coincidido con un viaje institucional de inexcusable asistencia. Por mi parte, es un verdadero privilegio estar en este acto inaugural del Congreso. Congreso que no puede presentar una temática más sugestiva y atrayente, con un plantel de ponentes, mesas y talleres que uno solo puede atreverse a calificar como magnífico. Y más aún si acontece un hecho tan significado como es la celebración del quincuagésimo aniversario, tanto de la organización profesional como de la creación de los estudios en la Universidad Laboral de Zaragoza. Intervengo en representación y, por tanto, poniendo voz a la Universidad de Zaragoza, que, como conocen, cuenta entre sus titulaciones, además de diversos estudios propios en la materia, con un grado en trabajo social, grado que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, y del que nos sentimos especialmente orgullosos, tanto por la estupenda formación que reciben nuestros estudiantes, como por el extraordinario nivel que muestran sus egresados y egresadas en el desempeño profesional diario. Me van a perdonar, ya que debido a mi formación, o más bien de formación como jurista, y más en concreto como yus administrativista, mi primer impulso o pensamiento en relación con el trabajo social siempre se vincula a la legislación administrativa en este sector, de cuyo estudio seguro han padecido en alguna que otra ocasión. Pues bien, en mi condición de firme defensor del artículo 15 de la Constitución, que, como saben, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, jamás se me ocurriría ni me atrevería a cansarles con mis divagaciones sobre el derecho administrativo social, entre otras cosas porque éstas seguramente estarían muy cercanas a la tortura o, si acaso, al crimen de lesa humanidad. Además, si lo hiciera, estaría siendo injusto e imparcial. Y es que, sin menospreciar un ápice el importante papel que desempeña lo normativo en este ámbito, el trabajo social va mucho más allá de lo que se significa o se desprende de la estricta literalidad de las normas. Siendo ésta una profesión que claramente promueve el cambio social, es obvio deducir que los y las profesionales en trabajo social se convierten en verdaderos agentes del cambio en la sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que trabajan. En este sentido, el título del Congreso, Construyendo Sociedad, Construyendo Profesión, me parece mucho más descriptivo y provechoso que cualquier expresión que pudiese figurar en el frío negro sobre blanco de una norma. Por todo ello, les animo a debatir, a compartir conocimientos y experiencias y a aprender en las distintas mesas y talleres y ponencias programadas a lo largo de estos días. Y, como no, también les invito a disfrutar no sólo de esa parcela científica que es la más visible y reconocible de un Congreso, sino también, y sobre todo lo digo para los que vienen de fuera de Zaragoza, de la amabilidad de nuestras gentes, de la belleza de nuestras calles y monumentos, de la riqueza de nuestra cultura y, si acaso, también del calor que lo tenemos abundante, que eso también forma parte muy relevante de estas reuniones. Muchas gracias por su atención y que pasen un magnífico Congreso. Muchas gracias, Víctor. Bueno, gracias a esta mesa institucional de la Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento y Gobierno de Aragón. También quiero saludar a Ángel Pal, de la subdelegación del Gobierno, que fue una figura clave muchos años en el ámbito de trabajo social y servicios sociales. Ha profesorado de la universidad, que me consta que están invitados, y del Departamento de Psicología y Sociología, que creo que están en la sala, y de cualquier otra institución que nos hayáis querido acompañar. Doy la bienvenida no solo a la gente de Aragón, de Huesca, Zaragoza y Teruel, que os habéis escapado hasta el Congreso. Hoy representado por esta mesa, que el compañero es de Teruel, Luisa, aunque está adoptada en Zaragoza, es ostense, es fata, como yo, y Joaquín es zaragozano. Quiero saludar también a gente de Valencia, que ha venido al Congreso, de Castilla y La Mancha, de Castilla y León, Navarra, y también yo creo que alguna compañera catalana, y de Logroño, me parece, y de Vitoria, y las Canarias, mi amiga Cordobie de Canarias, que también está por ahí y nos dará una conferencia. Yo quiero solo decir tres palabras, una con tres imágenes. Una es el número 50 que tenemos en la entrada, que representa medio siglo ya de construcción profesional, medio siglo de esfuerzo de mucha gente, que lo vamos a ver hoy reconocido, tanto en el documental que vamos a ver a continuación, como lo tenéis en esa exposición maravillosa, que ha costado mucho esfuerzo parirla, pero es casi un trabajo de investigación incompleto, como todo en la vida. Y también de los estudios, del inicio de los estudios públicos. El año que viene celebraremos los 60 años de estudios en Aragón, de inicio de la profesión en Aragón, porque se cumplen los 60 años de la Escuela San Vicente de Paul, en la que también muchas generaciones hemos estudiado. Y, aparte del número 50, me viene también una imagen, que es la imagen de nuestro cartel, el hermoso grabado de Jorge Gai, un pintor de referencia en esta tierra, que de alguna manera nos evoca lo que comentaba Joaquín y lo que comentaba Luisa. ¿En qué momento estamos como profesión, en ese binomio, profesión-sociedad? ¿Cuál es nuestro reto ahora? ¿Cuál es nuestra casa común? Y, sobre todo, ¿qué casa, qué sociedad queremos construir? ¿Hacia dónde vamos en este nuevo marco tan complejo, tan desigual, enormemente injusto para miles de ciudadanos y ciudadanos, en el que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que, posiblemente, abrir nuevos espacios de trabajo, nuevas formas de intervenir? Y, de alguna manera, este Congreso quería ser eso, parada y fonda, pero la fonda para agarrar impulso y ver hacia dónde queremos ir. Con estas palabras me callo y solo decir que no era casual el PowerPoint con las fotos que han ido saliendo, porque, de alguna manera, me viene también otra palabra a la cabeza, que es la de artesanía. Nada nace si no lo hacemos. Entonces, las manos son sugerentes en ese sentido. Entonces, quiero agradecer, de entrada, a todo el equipo de colaboradores que los veis armados con sus camisetas y ayudando en todo lo que puedan, comités científico y organizador, por supuesto, a los patrocinadores que están señalados en el fotocall, y, por supuesto, a la Junta de Gobierno y a los expresidentes y expresidentas que tanto habéis hecho, porque esta profesión sigue viva, sigue activa. Y, bueno, con esto clausularía esta mesa y doy paso a un documental que es incompleto, pero yo creo que os va a encantar, que se titula Trabajo social en Aragón. Memoria, presente y futuro. Un saludo y un aplauso a la mesa.